Es una fuente a la que asistimos varios concejales y técnicos de ayuntamiento en el que en esta reunión con este organismo quiero reconocer nuestra decencia porque está claro que no tenían ninguna intención de cambiar lo que ellas tienen decidido, de negociar o de gobernar. Ellos mantienen intactos sus planteamientos de los últimos años respecto a lo que son, creo, necesidades de la ciudad de Segovia. Una de las dos, o la Confederación Geográfica no piensa en Segovia nunca o si lo hace, desde luego no aplica ninguna solución a los problemas recurrentes derivados de los ríos que gestiona, por cierto, esta Confederación y es más, ni siquiera se lo plantea, que es lo peor. Yo le puedo decir que, previa a esta reunión que mantuvimos ayer, el equipo de gobierno se reunió con todos los grupos políticos, con todos. A la vista, como saben ustedes, de que había una declaración institucional y que al final no pudo salir adelante en el último pleno, pero como prácticamente estábamos todos de acuerdo en la parte propositiva que había en esa declaración institucional, no hubo un acuerdo con algunas de las palabras que se incluían en la declaración, pero la parte propositiva de la declaración institucional estábamos todos los grupos de acuerdo. Entonces yo, antes de ir a la reunión de Valladolid, propuse que nos encontráramos todos los grupos políticos, todos, y allí estuvimos todos los grupos políticos, un poco para plantear las demandas o lo que íbamos a negociar ante la confederación. Y pues, de esta reunión, les decía, planteadas las posturas de todos los grupos políticos y de este equipo de gobierno, nos encontramos con una postura absolutamente cerrada e inamovible en lo que se refiere a la regulación del controlado. Nos repitieron, además, los mismos argumentos que usaron cuando hace unas semanas se produjeron las últimas inundaciones y hubo esa situación de riego y de crecida del río Elma, que ya saben que se desmontó a la altura de la pladera de San Marcos y es que estuvo a punto de inundar gravemente la Casa de la Moneda como ha pasado otras veces. Nosotros seguimos pensando, y así lo expresaron todos los grupos políticos en esa reunión que mantuvimos, que estableciendo una reserva de la capacidad del embalse y desembalsando días previos, antes de que lleguen las lluvias o deshielos, que además son situaciones previsibles, porque todos vemos la nieve en la sierra, porque todos tenemos los anuncios de la AM, incluso pudiendo hacerlo con muchos días de adelanto, pues se reducirían notablemente los riesgos. Pero ellos sostienen que las crecidas del derecho en su tramo urbano se deben fundamentalmente a cauces sin regulación. El problema que se está refiriendo al de Ciriñuela, que también es verdad, que también es verdad que, pero evidentemente son dos afluentes, el de Derego y el de Ciriñuela, los que nos producen esta situación. Y en ese caso, seguramente, lo lógico sería afrontar la regulación de ese río, del Ciriñuela. Y también se lo dijimos, pues si este es un problema que tenemos, si tenemos problemas en el futuro con el abastecimiento del agua en la ciudad, pues planteemos, buscar esta solución. Pues la Confederación nos dijo que, aunque ese tema no le tienen sobre la mesa, ni siquiera en la cabeza de sus dirigentes plantear la construcción de una presa para ese río, tal como se viene reclamando desde el Partido Popular durante muchos años. Es más, esto fue una solución que se planteó, como saben ustedes, el plan hidrológico del año 2015. Y por desencuentro con el Ayuntamiento, entonces, pues esa idea se desechó y no se ha vuelto a plantar. Y lo que me dicen ahora mismo es que no está entre los planes que tiene la Confederación y que, por tanto, ni se va a llevar a cabo la laminación en el pontón, ni va a haber embalse en el Ciriñuela, y que si hay lluvias fuertes, deshielos o que si hay avenidas, pues el enigma volverá a desbordarse y producirá inundaciones, yo creo que por decisión del que es el organismo regulador, regulador, se llama así, organismo regulador y gestor de las aguas en la cuenca del Duero, como es la Confederación Hidrográfica del Duero. No lo entiendo. No lo entiendo porque ellos siguen diciendo que es tan pequeño el vaso del pontón que nos permite un resguardo mínimo que prácticamente se llenaría en cuanto lo vaciáramos. Bien, seguramente, sí, seguramente es verdad. Pero si nosotros en esta fecha, con el inicio del año hidrológico, el día 1 de octubre, sabemos lo que ocurre siempre. Nosotros sabemos que en Segovia siempre llueve, siempre nieva, y que un pantano que tarda muy poco tiempo en vaciarse, de la misma forma, en esta situación hidrológica, tarda muy poco tiempo en llenarse. Con lo cual, parece un poco increíble que, por lo menos, no podamos ensayar estas fórmulas que no las contemplan en lo que ellos llaman las normas de explotación. Normas de explotación que son las que indican el protocolo y la estrategia a seguir en estas ocasiones y que se están redactando nuevas a vano, que se están redactando las nuevas normas de explotación y, si las anteriores no las contemplaban, ya nos han avanzado que las próximas tampoco lo van a hacer. Con lo cual, desgraciadamente, tendremos que seguir sufriendo esta situación como lo estamos haciendo durante tantos años. Por otro lado, los colectores también fueron un tema que planteamos porque planteamos el tema del colector de clamores, que, como saben, con una longitud de 4,2 kilómetros está en bastante mal estado, que tiene un recorrido urbano debajo de viarios y debajo de edificios y nos preocupa el mal estado que tiene esta construcción. Evidentemente, es una obra muy costosa, como saben ustedes, a acometer todas las soluciones que habría que acometer para que no tengamos que sufrir algún día alguna desgracia. No lo han dicho que claro. Es el paso de un río de aguas por debajo de un tramo urbano y ellos no tienen nada que ver. También les pedimos que agilizar los trámites con respecto al colector de Tejadilla, porque nos hace falta tener los permisos que siguen pendientes y que ya saben que están sujetos a ayudas europeas y a plazos muy ajustados y que necesitamos que lleguen los permisos antes de que empiece la época de nidificación de algunas aves que podrían interrumpir e interferir en la obra y que nos hacía retrasarlo seguramente hasta junio o julio. Quiero decirles algo que ha sucedido en las últimas horas en otros de mis cosas.